¡Wow! Ahí estaba el Eugenio María de Hostos. Y esto los domingos se convertía en algo pero increíble. Se convertía en el lugar de toda la familia dominicana para venir a ver a Dominicana de espectáculos. ¡Wow! Y miren esto. Hoy estamos aquí en República Dominicana. Teníamos que venir a ver a mi hermano, que en paz descanse. ¡Jack Veneno! Rafael Antonio Sánchez. Miren este, en homenaje al más grande luchador dominicano, legendario Jack Veneno Rafael Antonio Sánchez, quien desde este parque Eugenio María de Hostos durante varias décadas hizo vibrar de emoción a todas sus fanaticadas. Fue dedicado el 12 de abril del 2019 con Jack Veneno, campeón de la bolita del mundo, mi archirrival. ¡Wow! Quiero que tú sepas que la magia dominicana de espectáculos fue algo impresionante, porque estamos hablando de Vampiro Cao, el Puma, obviamente la figura central Jack Veneno. Como extranjero, me recuerdo que la primera vez que vine estaba el vikingo del Salvador con el pelo casi rojo y quedé impresionado cuando entré a Eugenio María de Hostos y vine en acción a este pequeño gigante del ring. ¡Espectacular! Sabía cómo controlar al público, sabía cómo entregarse. Lo sacrificó todo, cicatrices, golpes severos. Hoy le llamamos contusiones. En ese tiempo sillazo tras sillazo, horrible. Un secreto sobre la lucha encadenado, enfrentándome al hombre con las cadenas que había creado el propio Puma, fue cuando fue para la clínica Abel González. Le di tan duro porque era lo que se necesitaba hacer en esos tiempos. Me dolía en el corazón pegarle con los braceletes de la cadena y estaba completamente rota su cabeza y fue a la clínica Abel González donde perdió el título. El hombre que era difícil derrotar en este país, un hombre que se enfrentó a Ric Flair. Y quiero mostrarte, para allá, ahí existía la arena de Eugenio María de Hostos. Y en ese lado, en ese lado, eran miles de personas que llenaban los domingos. Esto, el hombre que se enfrentó al legendario Budi Montes, quien falleció creando una historia, una leyenda. Pero el hombre que hizo su nombre, enfrentándose a los monstruos. Antes que Vince McMahon existiera, ya Rafael Sánchez, Jack Veneno, sabía lo que era crear estos villanos y darles personalidades completas. Jack Veneno fue un visionario completo. Jack Veneno en República Dominicana. Santo en el mascarado de plata, allá en México y en Estados Unidos, Hulk Hogan. Esta era la imagen de este invencible, de Rafael Sánchez. El tremendo Jack Veneno. Y la estatua está justo en el lugar donde los fanáticos disfrutaban de esas grandes batallas. Quizás su único error fue no construir un nuevo Jack Veneno. Pero en todo lo demás, Rafael Sánchez brillaba. Me recuerdo que un día venía a conocerlo y cuando me acerqué por primera vez a ver a Jack Veneno, antes de trabajar para él, se sentía que tú estabas al lado de alguien con ángel, con carisma. Jack Veneno sabía dominar el micrófono, sabía conquistar al público. Por eso es que hay película de él. Y por eso es que hoy rendimos tributo a un pequeño gigante que por años, como dice décadas, dio a República Dominicana y a muchos más la oportunidad de gozar. ¡Silvio Paulino con el curtito! El maniguetazo de Jack Veneno. Bueno, para un rudo como yo, extranjero, que tuve la oportunidad de crear al rudo más grande de aquí de República Dominicana y quien sería el archirrival de Jack Veneno, Relámpago Hernández y Jack Veneno hicieron historia. Y hoy quería decirle a todos ustedes, si no hubiera existido un Jack Veneno, quizás nunca hubiera existido un Hugo Sabinovich, porque fueron gente como Vampiro Cao, Kuma, Jack Veneno, Arturo Mendoza, el Toro Maldonado, el señor Carlos Colón, el señor Jovic, y por supuesto el señor Vince McMahon y ahora la familia de Triple A, Dorian, la licenciada Marisela, Conan, nuestro jefe creativo. Son gente que han ayudado a que gente como yo podamos transmitirte las emociones. Así que hoy un asangana para Jack Veneno.